Hola Carla, ¿qué tal por la mañana? Vamos a ver. Carla, ¿dónde vamos? No hay guión. No hay guión. Marta, ¿dónde vamos? A buscar olas. Perdona, pero voy a ser más sosa. ¡A buscar olas! ¡Está bueno! Aquí es esa vecina. ¿Qué cuesta? Yo vengo así a las tablas. ¿Qué ha pasado? ¡Todo bien! ¡Holas, olas! A ver, tampoco se veía mal. Podría estar pena o algo ahí, ¿no? Porque peta ahí es raro. Porque seguro que debe venir la serie igual. ¿Qué opinas, Carla? ¿Cómo lo ves? Perfecto. No tengo ni puta idea. Sink. ¿Para qué? Para no quemarme el... El GTPLE. Esto es porque es crema, pero no se va, ¿sabes? Para el agua, para hacer sus... Así no te quemas. Te queda la cara un poco de payaso. Y para los tattoos va muy bien también. Aquí. Tatu, bye. Tatu, bye. Tatu, bye. Bye. Si os ponéis las tres, yo no quiero ser menos. No sé lo que es. Tatu, ponme. Ponle mucho. Sombra aquí y sombrilla. Todo un proceso eso de ir a surfear, ¿eh? Pero siempre merece la vía. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Ahí. 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 No me lo creo. Es difícil de grabar. Vamos a intentarlo. Estoy levantando con la cámara. Explicando la situación. ¡Yuuu! ¡Qué placa, pues, no! Espera, a ver. Un momento. ¡Qué deliciosura! ¡Qué deliciosura! ¡Yum, nyum! ¡Prinjalad! ¡Es muy especial! ¡Yum, nyum, nyum! ¡Yum, nyum, nyum, nyum! Un pedazo de búlguer. ¡Cómo no! Y María grabando. ¡Yuuu! ¡Me vas perdiendo fotos! ¡Yum, nyum, nyum! ¿Qué te parece, Carla? ¡Yum, nyum, nyum, nyum! ¡Yum, nyum! ¡Vale! ¡Prinjalad! ¡Prinjalad! ¡Guau! ¡Uy, el fenugrem! a animaros para que no os dormáis la siesta ¡Qué horror! ¿A quién te recuerda esto? ¡Melo! ¡Melo, un besito desde Australia! ¡Mora de trabajo! Estoy muy cansada ¿Qué has hecho hoy por primera vez? ¿Cómo ha ido? ¿Qué ha pasado? Pues que me he metido en tres lavadoras seguidas casi me da la tabla en la cabeza y nada que tengo muchas ganas de repetir mañana ¿No te explicas que son las lavadoras? Sí Es cuando te viene una ola y claro, yo como era principiante no podía o sea, no veía el momento ni de cogerla bueno, ni cogerla en plan, sin levantarme ni de cogerla ni de pasar por debajo entonces, como me quedaba pillada me venía me atrapaba en su ola y me hacía como lavadora, ¿sabes? y me quedaba yo en el agua así dando vueltas así y luego salía salía miraba y me venía otra y así tres veces pero bueno al final aquí estoy y solo tengo ganas de volver y de practicar y levantarme y a tope sí ha sido muy guay la verdad Marta Marta me ha enseñado muy bien vamos a eliminarte tachán este es el blog de Marta el blog de Caparrabas el blog de Caparrabas es que el trabajo de María Maragullo el trabajo de María Maragullo ¿Has mirado el eco para lo de Luis? menos plásticos ¿qué os parece? ¿qué? ¿habéis mirado el eco para...? ¿no te ibas a dormir? no, ahora lo miro yo ya dormí la Paula no voy a dormir ya lo miro yo, ¿vale? eco, el diario de Byron estamos buscando habitación para Luis el becario de nuestra vida ¿cuándo lleve? llega día 5 y no tiene habitación Luis, te vas a quedar a dormir aquí en el sofá y no está mal, ¿eh? ¿Lo has probado? no pero no creo que sea una buena idea ¿por qué no vamos a dormir aquí? ¿sabes por qué? cacho, perra, no me trabes aquí perdona, ¿y este insulto? la habitación de Marta qué bonita es la mejor de la casa ¿por qué será? gran hermano pero no sale cuando van al baño, ¿no? te grabo mirando con las noches sí puedo estoy tan bye bye hasta mañana adiós lo veo con Carla no está aquí ah, mira, estos son los crackers muy buenos para Carla a todos estoy haciendo un cartel de un evento ¿se puede decir? en Madrid a ver no es el final pero quizás quinto de noviembre nos vamos a Madrid mierda, se ha visto la beca también pues nada, son las nueve de la noche y aquí en Australia nos vamos a dormir esperamos que os haya gustado un montón el vlog y nos vemos mañana un besito 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 un besito